No me supliste querer, no me supliste amar Hoy yo tengo un nuevo amor que no me ha pagado mal Si te burlabas de mí, hoy yo sé quién es feliz Arrepiéntete mujer, tuve tu oportunidad Por si se lo tenía, preferíste fracasar No pensaste bien las cosas, ahora te he ido muy mal En las cosas del amor, la karma también se da Si tus cosas serían bien, con esa cosa rentará Ven por los dos parejitos, en futuro saldrá Entre la hora me cuentan que a tu preguntas por mí Arrepentida te encuentras y hoy ya me olvidé de ti En mi mundo ya no existes, yo soy vivo sin ti En las cosas del amor, la karma también se da Si tus cosas serían bien, con esa cosa rentará Ven por los dos parejitos, en futuro saldrá ¡Suscríbete al canal!